El próximo 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, y es por eso que desde el Gobierno de Junín se está pensando una actividad muy importante a forma de concientización, valga la redundancia, sobre esta problemática, la cual se va a llevar a cabo el viernes 14 a partir de las 10 en la calle Roquesas Peña, altura 141. Una actividad pensada conjuntamente por la Dirección de Adultos Mayores y la Dirección de Prevención de Violencia Familiar y Políticas de Género. Adriana Sumas, la titular de la primera de las áreas mencionadas, comentanos un poco qué es lo que están pensando. Bueno, como dijiste, el 15 de junio es el Día Mundial de Concientización en contra del abuso y del maltrato en la vejez. Nosotros, como Gobierno, consideramos que es un buen momento para unar voluntades políticas, para terminar con, es decir, tomar conciencia y terminar con esto del maltrato y el abuso en la vejez. Sobre todo porque es un flagelo silencioso en esta edad, muchas veces no es visible, y muchos consideran que, no sé, un insulto o un golpe es solo una forma de maltrato, pero hay muchos. Y tenemos que tratar, entre todos, de buscar soluciones y poner fin a estos abusos, a este maltrato. Sobre todo en ámbitos familiares y también en instituciones. Como dije, muchas veces no es visible, pero según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada seis adultos mayores sufre algún tipo de maltrato y de violencia. Y ese número aumenta considerablemente si están dentro de una institución. Hablemos de una institución, de una residencia de larga estadía o de otro tipo. Nosotros lo que buscamos conjuntamente, trabajamos con Milagro y su equipo, para hacer una jornada que si bien vamos a concientizar, no solo a las personas mayores, sino también apuntamos a la gente en general. Buscamos que ellos puedan defender sus propios derechos ante la sociedad y ante el trato que reciben. Pero además quisimos que fuera diferente. Buscamos así como algo esperanzador. Y vamos a pasar tres cortos que apuntan a eso. Que nos vamos a ir, creo, con algunas lágrimas y con mucha sonrisa. Y que tiene que ver con darles a ellos herramientas para que sepan que en toda etapa de la vida hay cosas maravillosas. Y que si ellos se lo proponen, las pueden hacer. Entonces, desde nosotros buscamos eso. También desde la dirección, específicamente nuestra, con todas las actividades que realizamos, buscamos eso de integrar a las personas mayores, de que disfruten, de que se encuentren con el otro. Y como nos pide el Intendente, estar cerca de la gente. Bueno, por eso nosotras buscamos esa manera de acercarnos y sobre todo a las personas mayores que generalmente son las más desprotegidas. Nosotros hace años que venimos articulando en la problemática de violencia familiar. Y cuando esta situación acontece en adultos mayores, trabajamos de manera conjunta. Por eso vamos a acompañar esta actividad. El día viernes vamos a estar en el MUMA. A través de unos cortos, la idea es disparar y reflexionar acerca de esta situación. A partir de allí, como bien decía Adriana, brindar herramientas tanto para adultos mayores como para la familia, para el acompañamiento familiar en general. Y poder, a través de la reflexión, incorporar herramientas en la sociedad misma como para sostener, diríamos, el buen trato en esta etapa de la vida. La idea también es un poco que hay veces sin querer terminamos ejerciendo cierto maltrato, desvalorización, y por ahí también apuntamos a eso, a que todos podamos ser conscientes de que estamos haciendo cuando decimos o cuando miramos a alguien. Por eso la jornada la decidimos llamar ¿qué ves cuando me ves? Nosotros trabajamos en forma articulada hace aproximadamente dos o tres años, conjuntamente con la Fundación Surcos y Navarro Viola. elaboramos un protocolo de prevención y de, claro, como asistir a las personas. ¿Qué parte nos toca a cada uno? Porque ellos obviamente tienen, desde violencia, tienen el material humano que a veces nosotros no tenemos y la formación. Nosotros acompañamos, articulamos, y además les proponemos también a veces el ingreso al programa de adultos conectados, que es un acompañamiento muy importante para las personas mayores. Decimos las que están solas, pero a veces no, es para todo aquel que sienta que está pasando por una situación y necesita un acompañamiento telefónico. Y después también nosotros, con la trabajadora social, intervenimos en casos que nos llegan oficios judiciales, denuncias continuamente, muchas veces denuncias. Y también, como dije hoy, que muchos de los maltratos se dan dentro de las instituciones donde están las personas mayores. Nosotros también tenemos el seguimiento de las residencias de larga estadía. Si bien la responsabilidad de habilitar o de clausurar no es nuestra del municipio, es del Ministerio de Salud de la provincia, pero trabajamos en forma conjunta. Todas las semanas hay algún tipo de fiscalización, de visita, hacemos informes y bueno, esa es una manera también de evitar el maltrato. Se ve mucho, no en todos lados, pero se ve mucho el maltrato en esas instituciones. Maltrato me refiero, quizás a veces no son golpes, sino despersonalizarlos, no sé, dejarlos sentados horas en una silla que no tengan ningún tipo de actividad. Hay muchas, es lo que hablamos, es complejo el tema del maltrato en las personas mayores.